Aquí la doctora Yuli y estamos en esta sección que es, ¿qué es? Y yo hoy quiero tocarles un tema que es, ¿qué es el famoso pato? Ese instrumento que todas las mujeres odiamos o no sabemos qué, qué incomodidad se siente cuando vamos al ginecólogo, se los quiero mostrar. ¿Qué es? Pues es un aparato que se llama espejo vaginal, el famoso pato. La verdad es que como que a la vista causa un poquito de angustia y generalmente vamos al médico como súper nerviosas y apretadas y así, ¡ah! ¿Qué me va a hacer? El espejo tiene esta longitud. Muchas de ustedes me dicen, no, es que siento, fíjense bien, o sea, realmente tiene una longitud de 8 o 10 centímetros y lo que va a hacer es que se va a abrir para que me permita ver el cuello de la matriz. Si nosotros lo hacemos con el útero y estás acostada, nosotros introducimos en la vagina y solamente llegamos hasta ese nivel y abrimos. Una vez que abrimos, vamos a ver el cuello de la matriz que se llama Cervix y con el Cervix nos va a permitir ver si tienes infecciones vaginales, si podemos tomar la estudio de Papá Nicolau, si necesitamos como ver cualquier corrección del cuello del útero. Es muy importante que te hagas tus chequeos anuales. Les voy a presentar el segundo que es el espejo desechable. Cualquiera que use tu médico es muy importante que tú estés como muy tranquila a la hora de la revisión. Este hace mucho más ruido y tiene la misma propósito, o sea, la misma función se abre y lo que permite ver es el cuello del útero. Una recomendación o un tipo súper fácil es que cuando tú vayas a estar en exploración, coloques tus manos en tu abdomen, hagas una respiración y siempre mantengas un contacto visual con tu doctor. De esta forma vas a tener una exploración mucho más rápida. Nos vemos en más de qué es. Bueno, ¿qué tal? O sea, necesitamos ver en qué metemos la pata, como mamá, como papá, como todo. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.